Miralo a Yeide Milagrito, hola, ¿cómo estás? Hola, Milagrito, ¿cómo estás? Vengo a conocerte, mi hija ¿Te gusta estar así como estás? No ¿No quieres tener una vida limpia, una vida tranquila, normal? Todos necesitamos una ayuda Milagrito, hola Bueno, vayas a saludar ¿Qué tal? Permiso Milagrito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es su hijo? Sí, tiene 18 años Milagrito, papi Jesús, miralo a Yeide Milagrito, hola, ¿cómo estás? Hola, Milagrito, ¿cómo estás? Vengo a conocerte, mi hija Yo quiero irme con mi mamá, Ana Párense, no puedo, párense Jesús, el rey viene, párate El arroz, el arroz El arroz, ¿cómo estás? Vengo a conocerte, yo Vamos a conocerte, no más abajo Párate, vamos a conocerte Venga, vamos a conversar Vente Milagrito, vente Veme Párate, Jesús, el rey viene, párate ¿Cuántos años tienes, mi hija? Vale Pero vamos, él va a conversar, coman ahí Siéntese ahí en el muro, él va a conversar, vente Para ver cuándo te vamos, vea Pero ya no te pongas así porque si no, ninguna te llevan, ellos son bravos Ahí siéntate con él Ya, ahí ya lo tenés que daría conmigo ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Por qué estás así? Abre, abre ¿Y te gusta estar así como estás? No No quieres tener una vida limpia, una vida tranquila, normal Sí ¿Tú quieres que? Ya lo quiero que lejiga Usted también con su hija Claro, sí, pero yo quiero llamarlos a él Yo lo maflo Lo cambio ya con su hija Y es más acerada Se me va todos los días, no hace caso ¿Y usted también por qué no decide cambiar? Sí, yo también, sí ¿También quiere? Yo era muy pronto que nos íbamos a ir Yo soy sincera en decir un día no, yo ¿Hm? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? No, eso Yo sinceramente ahorita solo puedo, tengo la posibilidad de ayudar a la milagrito Claro, yo quiero a la milagrito Pero si usted quiere, yo también puedo gestionar la ayuda para usted Claro, pero 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 dígame usted que se iba a preguntar No, yo le puedo decir, yo la vengo a ver, yo gestione La cuestión es que usted yo venga a ver y no me diga no No, yo sí quiero recuperarme Yo quiero recuperarme yo y viejo también Porque todos necesitamos una oportunidad Sí, él también, antes con su letra, pero un día casi se me dejó la letra Guapo Sí Vamos, no, señor Pero han dicho que si se la llevaba hoy día, él sí se iba por ahora Igual no van a estar juntos Así sea que me lo lleve, él va a uno y tú vas a otro Por eso, mi hijita, mira, no hay sectar juntos No son mixtos Nosotros íbamos a ir, ¿verdad? Son de mujeres y son de hombres El tuyo está en una ciudad, el de él está en otra ciudad Yo después te puedo prometerte, tal vez, a buscar ayuda para tu hermano, para tu mamá Sí Pero ahorita, ahorita te queremos llevar a ti ¿Ustedes todos los días han sido así de guapo? Sí No, yo estaba perdido en la... Estaba flaquito, feísimo Nadie me quería, nadie se me acercaba ¿Este era este? Sí ¿Este fueísimo? Entonces, yo era así, la vi a dejar con gusto Déjame ver Déjame ver ¿Ustedes cómo estaba yo? ¿Ah? Los enervantes míos, ¿cómo que te llamas? Sí, sí Jesús No, yo estoy aquí ahorita, no ¿Por qué no estoy aquí? No, Jesús, a mí no me metan, la recuperación es propia No vamos a voluntarios, ¿verdad, mi hijita? Para que te recuperes y te pongas bonitas, sí ¿Nos vamos un milagrito? Sí, con Jesús Mira, ya me lo llevas tus ñaños ¿No es lo que querías? ¿Qué te va con tu hermano? Sí ¿Sí te va? No vamos, mi hija Si lo dijiste ayer, Jesús. Ahorita lo dijiste a mi mamita. Y lo llevamos a tu hermano también, sí. Prendí la mano. Sí, ya tiene dos días. Es dos días más de sí, ¿así, mi hija? Por eso es que tengo la mamita. Tiene que ponerlo acá. Oiga, oiga, pero... Ya tenías a tu hermanito, ya me lo voy a llevar a tu hermanito, sí. Porque usted le pregunta si se la puede ir a visitar. Sí, se la van a poder ir a visitar, pero hace respectivos tiempos. Claro, pero usted la busca. Yo autorizo la visita. Oiga, usted todavía ha sido así de guapo. No, yo estaba perdido en la... Estaba flaquito, feísimo. Nadie me quería, nadie se me acercaba. ¿Usted estaba en la... Claro, ¿quiere ver? A ver. ¿Este era ese? Sí. ¿Este es feísimo? Entonces se le va a hacer la guerra por gusto. Déjame ver. Déjame ver, no es feísimo. ¿Sabes cómo estaba yo? ¿Ah? Coca... No, dependiente de la coca. Tucia, de realidad. Tal vez cosas que ustedes en su vida han conocido, de realidad. Muy buen día, yo estoy cerquita de él, ¿no? Se lo puede tocar así a mí si es verdadero usted. Es que parece que fuera... De... 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 De recuperar. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Edita. ¿Cómo? Edita. Edita, recuperate por mi... Sí. 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 Confira a Milagrito, nos vamos. Ah, bien. Míralo, ve. Ahí está pelado tanto. Ahí está Tony, ¿sí? ¿Cierras? Míralo, Jesús, él era más guapo en antes, Corita. Peísimo, Yadito. ¿Tú eres este? ¿Y jura, Corita? ¿Tú eres este? Sí. Sí. Mira, Jesús, peísimo este animalito, mire. Ah, mire, eh, eh, sí. Tienen ropita para ella, sí, todos los que tengan. Vaya, vea, le pueden hacer. Si la consiguieron, tal vez se pide dientes. No, milagro. Eso, eso, trégale jabón, se pide dientes. Sí, que tiene, sino ya le pasó comprando, no se hagan problema, sí. Ajá. ¿Tú lo vas a llevar a la... ¿Quién es? Él. Él más guapo. No le veo la cara y te va a burlar. Entonces, nos vamos, mía, ¿cómo es que te llamas? Jesús. Jesús, yo me voy a vivir. Ay, de ellos, ahorita no. ¿Por qué ahorita no? No, eso a mí no me meta. Agarra tu pensión propia. Déjame ver, déjame ver. Hazla con él, hazla con mi papi. Milarito, contigo sí nos vamos. Nos vamos voluntarios, ¿verdad, mi hijita? Para que te recuperes y te pongas bonita. Sí, tú no estás... Milita, por favor. ¿Ah? No te vas a poner bien. No te vas a querer. La gente te va a mirar por tu cambio, porque vas a decidir cambiar. Sí. Yo me la llevo a tu hermano, ¿eh? Tu hermano es un caminante, lo voy a montar. No, tú tienes que ir caminando, ¿sí? Muy bien. Ahí lo cogemos a la fuerza, pero tú te subes con nosotros caminando, ¿ya? Sí, te vas a comer. Sí, te vas a comer. Sí, yo lo cogemos. Sí, yo sí, lo cogemos. ¿Qué? Ya, ya pasa. No, 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 no. Por aquí. Vamos, sí. Eso, camine mejor, mío. Camine nomás. Póngase otra masilla, póngase la masilla. Póngase, póngase la masilla. Póngase, póngase la de esta. Camine nomás, tranquilo. Ayúdeme. No, 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 no. ¿Qué quieren comer? ¿Qué les gusta? ¿Quieres un cebollado? ¿Tú quieres un cebollado mía? ¿O quieres otra cosa? Si tú me has cantado un poquito, yo te enseño una música que yo hice, ¿ya? ¿La vas me entregando, sí? Con el mejor del ánimo, ¿sí? Jesús, ¿sí? ¿Y usted el milagrito? También el milagrito. Pero mírame acá, pues, regálame una sonrisa y no llores. ¿Qué quieres preguntar? ¿Cómo? ¿Qué quieres preguntar? ¿Cómo puedo pasar el mono? ¿Mino a mí me dice que como el chocolate? El mono, te voy a poner la medicina, yo les voy a dar para que te pongan medicina, tranquilo. Hay un parche. Sí, sí, allá ellos sabrán, yo les voy a dar para que te pongan la medicina y no vas a pasar el mono pelado, tranquilo. Yo les voy a comprar la medicina. ¿Cuánto tienes de platita? Cuánto. Esa platita, guardesela, es suya, guardesela para que igual adentro te mandes a comprar golosinas, cualquier cosita que se te entoje, ahí te va a servir. Ya, guardes. ¿Le diste uno a tu hermano? Vamos a ver si podemos encontrar, ¿ya? ¿Qué es lo que te gusta hacer? 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 Canta, si tú me cantas un poquito, yo te enseño una música que yo hice, ¿ya? ¿Tú quieres saber dónde vas tú? Sí. Tú vas a estar aquí en Guayaquil, en un setac de mujeres aquí en Guayaquil, ¿ya? Tu hermano va a ir a un setac donde David le va a brindar una ayuda, ¿de dónde queda? Queda en Milagro. En Milagro mismo queda, ¿cómo se llama? Se llama el setac, se llama Hombres de Valor. Hombres de Valor, ahí vas a estar tú, mijo, ¿sí? No, no, no. ¿Mande? ¿Cómo? A ver, pero Milagro no es lejos, mijo, Milagro es cerca. ¿La van a meterle ganas, sí? Sí. Con el mejor de los ánimos, sí, Jesús, sí. ¿Y usted Milagrito? También Milagrito. Pero mírame acá, pues, regálame una sonrisa y no llores. Una sonrisa y te llores, no llores, mijo. No llores, pues, mijo. ¿Me llores? ¿No llores? Sí. Chévere. Llegó el KFC. ¿Te gusta bastante el KFC, sí? Sí. Es rico el pollito. Ya no puedo comer pollito frito, triste ahorita. Andar despacio para que no se les riegue. Ya mismo vas a comprar más cosas. Ah, viste, y así quieres tener esa plata hasta que salgas. Si aplasta hoy día mismo te la hace marchar tú. Sí, como que uno no sabe, si es arrastra, compre y compre. Come durísimo, Milagrito. Come. Ahorita quieres un arroz con menestras aparte. Bueno, vamos a comprar un arroz con menestras para que se engorde. De una vez se vaya engordando. ¿Cuál se te va a regalar? ¿Cuál se te va a caer? Toma, es que encare esto. Toma, toma, toma. Toma, toma. Milagrito no come, ¿no? ¿No? Le tengo tanto recuerdo a esa foto. En ese tomado, en ese tomado, en ese tomado. O sea, me parece que en ese estado que también me... Tiene que ser para aprovechar, y si te escribes a tu mamá, sabes que igual le quitamos al bastante amor. Por la edad que tienes, también como decías. Yo no quisiera ver a mi hermana también, que siga mi camino que yo he seguido. Porque yo soy una persona que tenía el apoyo de mi madre, de mi padre, pero sin embargo venía de tropiezo en tropiezo. Y nunca se puede aprovechar la primera oportunidad cuando me la digas. Bueno, bien, yo recibo un nuevo cariño a mi hermito. Como ya te dije, como es la casa, yo no puedo caminar tranquilo, pero lo que sí te puedo decir es que aquí hay amor. Yo le doy un cariño, un respeto, un respeto, siempre enseño que el respeto hacia las demás personas, hacia un día y hacia las demás personas. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo y la oportunidad que tengo. Y le doy gracias a Dios por haberme costumbrado también a la persona que me enseñó. Le doy gracias a Dios por haberme costumbrado también en una clínica para ellos. ¿Cómo que tú ahorita estás haciendo cosas? Mira a toda la familia. Fue la promesa que yo le hice a Dios, como yo le he dicho a cada una de las chicas. Ninguna de las familias. La promesa que le hice a Dios fue ayudar a personas que tengan el mismo problema de ella, de ellos, pero que mantenga bien amistad. Bueno, esa promesa no la puedo dejar, aunque he tenido muchas caídas, no hay droga, caídas, me han pasado muchas cosas, pero yo mantengo esa promesa que yo hice, que la promesa la tengo con él. Si se vio la rompo, yo me caigo, todo se viene abajo. Es que se ve quieres despeilar, se te cae, se viene todito ahora. y no veo tanto recuerdo en su fondo me siento mal y me siento mal en la vida en ese estado que también me me sentí me siento gracia me he aprovechado la oportunidad me he venido aquí y me siento que feo llegar así me como de mucho y ahorita que estaba yo me he sentado 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 si me di pañal te he emocionado te he emocionado te he emocionado te he emocionado para que te vea me como de mi como de mi verdad me doy la aprovechada la oportunidad para poder estar como de mi madre me doy la bienvenida a la compañera se corte el día en cada caso y esto si se puede hay mucho y que propia directora en esos años si se puede acompañar te he decidido decirle adelante de luchar en hace 24 horas yo te quedo agradecido de verdad Margarita muchísimas gracias por aquí vamos a estar super pendientes de ella y en esta semana mismo voy a traer a lo que es la mamita ¿te quiere hablar? ven compá ¿qué pasó? no no pero cuando la vi a ella no me ha pertenido a mi hermana porque hermana yo no quisiera que ver a mi hermana también que siga mi camino que yo sigo porque yo sigo persona que tenía el apoyo de mis mamás de mi madre de mi padre pero sin embargo venía de tropiezo en tropiezo y nunca sepó aprovechar la primera oportunidad cuando me la di aca Sabes que cuando te vi tenía muchas ganas de llorar Porque también tiene un hijo y no quisiera que en el futuro mi hijo siga así No es para ganar a nadie porque a mí no me gusta decir Pero sí la directora sí es una señora de buen corazón porque le gusta ayudar Porque yo soy beca también aquí Yo digo que si vas a aprovechar y si te asignas a tu mamá sabes que Igual aquí te vamos a dar bastante amor Por la edad que tienes también como decís Porque los cuentos van a haber comenzado Porque es para que tú estés jugando o haciendo otras cosas No vas a querer un lugar de edad Pero no hay pantalla pasada No, por favor no sé Tienes tus amiguitas, no aquí Pero mira que Dios es tan grande que No solamente te están dando la idea de decirnos que tu hermano también está buscando este camino Y esto por ustedes mismos y todo Porque estén bien Porque muchas veces dejamos lo mejor por irnos a la calle A comer de la basura porque es lo que yo hice muchas veces Vivieron acá Y querido venida que como te jactamos al amor, cariño Porque mereces a mi hermano A mis hermanos menores ¿Y eso? 24 Aplausos 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 Aplausos